No tengo lugar, no tengo paisaje Yo me, yo te vengo a cambiar Con el dedo de tus huevos, con mi corazón te canto Las horas en mi corazón te llora Las infalecidas, las infalecidas Las infalecidas, las infalecidas Normalmente lo tienes, las infalecidas Si cerritos, las infalecidas ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal Souscríbete al canal